¡Soy Vanessa, la hermana de Mel! Estoy súper nerviosa porque Manolo va a dar un paso muy importante. Espero que no me regañen. Imagínense, ustedes, bueno, yo creo que se lo imaginan. Muy nervioso. Esperemos que todo salga como creemos que puede pasar. Ojalá y bueno, esto yo creo que lo vas a ver después. Es una decisión bastante difícil, pero a la vez yo creo que muy padre la que estoy tomando. Difícil en el aspecto de que vas a ir al aire en tu programa. Estoy muy nervioso, muy, muy nervioso. Lo hago porque te amo, te adoro. Y pues porque yo creo que ya es momento de estar juntos. Espero lo disfrutes y que todo salga bien. Te amo, gracias. Lo planeamos desde hace mucho. 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 No es de unos días para acá. Estoy temblando. Estoy muy nervioso. Muy, muy nervioso. Ojalá y no me desmaye. Gracias. Ya no, ya no, ya no. Ay, gracias, señorita, porque tenía hambre. Ya vamos. Lo hago por ti nada más. No, no puede ser esto. ¡Ándate pegando! ¿Quién es? Quería pedir el espacio prestado a Elsa para hacerte esta proposición. Dios, Dios, ¿verdad? Los vamos. Si, Dios, Dios. ¡Gracias!